Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estoy aquí en la Escuela Pensador Mexicano en donde voy a entregar un bonito regalo para mi amigo Santi porque hoy cumpleaños Buenas tardes, miren un motorratón ¡Ah! ¡Qué bárbaro! A traer la chopper el don, ¿eh? Adiós, este... Estamos aquí afuera de la primaria y vamos a empezar a buscar al cumpleañero Me mandaron decir que hoy es su cumpleaños ¿Cuántos años va a cumplir, señora? Siete años, que no se baña Ustedes creen, pero de todos modos así lo reciben aquí en la primaria Vamos a ver cómo le vamos a hacer para pasar porque miren los picotes que están ahí y traigo yo aquí unos globos que se pueden tronar Dice, me perdí, hay recompensas Si alguien ha visto a esa perrita miren a esa perrita Está bien bonita, o perrito Esos perritos, ¿ay, a poco se pueden perder tan fácil? ¡Claro que no! Ayuden a encontrarlo, amigos Roderick Reyes, te mando un saludo ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un beso, un saludo y un abrazo Vamos a gritar ahorita ¡Santi! A ver si nos quieren abrir ahorita de una vez ¡Santi, vengo a darte un regalo, Santi! ¡Ay, en tu cumpleaños! A ver si nos abren ahorita para que digan ¡Ay, ese ya empezó a ser escándalo! Pero como quiera, saben que ya van a salir ahorita Ya no hay bronca Ya van a salir ahorita Salen a las... A las... Este... A las 12.45 Pues ya no hay bronca ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Me puede dejar pasar para entregarle un regalito a Santiago? Muchas gracias Mira nomás cómo abren aquí con lujo de fuerza Ya ni la hacen A ver si no se me truenan Cuide, señora Que no se vayan al pico, por favor Ahí está ¿Sí pasaron? ¿Sí pasamos? Eso Muy bien, señora El último salón Hasta el último salón Vámonos a buscar a Santi ¡Santi, ¿dónde estás? Me dijeron que el último salón del lado derecho Entonces, ¿de aquel lado? Allá Estoy buscando al cumpleañero ¡Santi, no lo conocen! Estoy buscando a Santi ¿Dónde estás? Buenos días Estoy buscando a Santi Que hoy cumple siete años Aquí veo que son los de Que son los de primero de kinder, ¿verdad? Aquí son los de primero de kinder, ¿verdad? ¿A de cuarto? No inventen Se ven más grandes como de secundaria ¡Qué bárbaros, eh! Están bien guapos todos Hola, maestra Buen día Sigan con su clase, niños Coman tunas y nopales Y acompáñenlos con leche No se les olvide, ¿eh? Ahí nos vemos ahorita ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a buscar a Santiago ¿Dónde está Santiago? El cumpleañero Si alguien lo conoce Díganle que aquí estoy Estoy buscando a Santi ¿Ustedes? ¿Alguno de ustedes es Santiago? Estoy buscando a Santiago Que hoy cumple años, niños ¿Cómo están? Bien ¿Están enojados? Mira ese morrillo Sacándose los mocos bien a gusto ¡Qué bárbaro, mijo! Mira lo Que nos invite, ¿verdad? Para todos sacárnoslos Y hacernos un taco, ¿verdad? De moco ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí ¿Esta está chida? ¿Tu máscara, hijo? ¿Cómo te llamas? Leonardo Leonardo DiCaprio ¡Ay, güerito! Adiós, ¿eh? Nos vemos Estoy buscando a Santi ¿Dónde está Santi? ¡Santi, ¿dónde estás? Estoy buscando al cumpleañero ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Estoy buscando a Santiago El cumpleañero ¿Dónde anda? ¡Santi! 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 ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabim! ¡Bomba! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ra! 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 ¡Hola! ¿Cómo están, niños? ¿Aquí no está Santi? Santiago ¿Santiago qué? ¿Santiago qué? ¡Adiós! Estoy buscando a Santi Se me hace que es en este salón Miren, aquí donde están los zombies ¿Dónde está el cumpleañero Santiago? ¡Ay, Santiago! Me traes grite, grite Por toda la primaria Ya ni la hacen, mi rey ¡Un aplauso para Santiago, niños! ¡Órale! ¿Sí sabían que hoy es su cumpleaños? ¿Sí? Vamos allá adentro, Santi Para que te cantemos tus mañanitas Hola, maestra ¿Cómo está? Buenas tardes ¡Qué guapa está, eh! Se alcanzó a peinar igual que yo ¡Qué bárbara, maestra! ¡Órale! ¿Cómo están, niños? ¡Bien! ¿Están enojados? ¡No! ¿De qué grado son ustedes? ¿De primero de kinder? ¡Sí! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bárbaro! ¿Siete años cumpliste, hijo? ¿Que no te bañas? ¿En serio? ¡Yo sí me baño! ¡Qué bueno que te bañas, hija! Porque luego huele medio feo, ¿eh? Luego huele medio feo Ustedes están bien preciosos Están bien hermosos Hoy es el cumpleaños de Santi ¿Sí lo sabían? ¡Sí! Le vamos a cantar sus mañanitas ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Órale! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantamos para Santi Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a Santi Despierta, Santi, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos ¿Estás triste, hija? Canta, mi amor Te metió ¡Una porra! ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ra, ra, ra! ¿Nunca habían visto un payaso? No ¿En serio? Yo me llamo Quick ¿Saben que me llamo Quick? ¿Qué? ¿Abra sus regalos a ti? ¿Tú ya habías visto payasos? No hacemos nada, eh A nosotros Bueno, al menos a mí no me gusta comerme niños Nada más me como a los señores Eso sí Y a los señores que les pegan a los niños Entonces me avisan, eh Por si tienen alguno ¿Sale? Ahí está A ver, hijo, ábrelo A ver qué te regaló tu mami Ahí está A ver ¡A que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Y ellos son sus primos? ¿Sus hermanos? Ah, sus carnales Con razón venían atrás de mí No decían nada, hijo Está pisando el suelo ahí Agusados ¡Ay, no! ¡De veras! ¡Ay, no! A ver, Santi ¡Ay, no lo puedo creer! Mira nomás Lo que le acaban de regalar Todo su iPhone 3.1416 ¡Que bárbaros! Ándele, mijo Para que lo cuide, eh Y nada más lo puedes utilizar Cuando hagas Después de que hagas la tarea, eh Para que no estés de payaso ¿Qué te dieron? ¿Te dieron un iPhone Hijo? ¿Y estaba descompuesto? Simón Ah, ok Un celular de ella ¿Y a ti una tablet? Ah, muy bien A ver, acá hay otro regalo ¿Le damos este regalo? Sí A ver, ahí tápalo, hijo Porque si no se va a caer todo Tápalo Vuelvelo a tapar Eso Ya la señora vaya Hasta que hace algo, señora Ni la hace La señora nunca hace nada, maestra Ay, no debe Ándele, qué bonito Ahí está Órale, una cadenita La cuidas, hijo No la vayas a empeñar luego, luego, eh Porque luego ya ves que Ni se la prestes a tu Por eso es lo que estoy pensando Míralo Qué bárbaro Vente, Santi Niños, ¿quieren tomarse una foto conmigo? Sí Vénganse acá de este lado Para que la señora nos la tome Vénganse ¿Quién quiere salir en la foto? Vente, Santi Gente, aquí acomódense Atrás los niños Y adelante las niñas ¿Ok? Adelante las niñas Vente, Santi El carnal es de Santi Vénganse Tráiganse los globos El número El número 7 Su cumpleaños número 7 de Santi Órale Qué bonitos Vénganse aquí A un lado de mí Ándele Porque si nos ponemos así Para que no se vea tanto el reflejo Acomódense aquí Y volteen para enfrente Volteen para allá Acomódense, niños Acomódense, guapos Acomódense ustedes hermosas Acá de este lado Vénganse ustedes tres, guapa Vente Una Dos Y tres Tú también, guapa Vente, preciosa Ahí está ¿Sí salimos? Ahí va Sonrían, hija Voltea para allá Agáchate poquito Porque tú estás muy alto Eso Una Dos Tres Ándele Otra ¿Sí salió bonita? Otra Yo la apago, señora Ándele Ahora me toma una Por favor Con Santi Por favor Vente Santi Vamos a tomarnos una aquí Acá Venga Aquí Agarra tu Agarra tu paletita así Así ¿Vale? Y sonríes, guapo Sonríes Una Háganse a un lado, chavitos hermosos Para que nos tomen una foto ¿Vale? Ahí va Una Dos Sonríe, guapo Qué guapo Un aplauso para el cumpleañero Niños Nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Feliz Navidad Estudien Estudien por favor Recuerden que es muy bueno estudiar ¿Sí sabían? Bueno, échenle muchas ganas Y ya saben Coman tunas y nopales Y acompáñenos con leche también ¿Ok? ¿Sale? Aunque sepa gacho Pero es nutritivo ¿Sale? No se crean Porque se van a tapar Nos vemos Feliz Navidad Cuídense ¿Ya le dieron su abrazo a Santi? Ahorita para que le den su abrazo ¿Eh? Denle su abrazo ahorita a Santi Nos vemos niños Pásenla bonito Adiós ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín bomba! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ra! 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 Anda todo chiveado el Santi Nunca le habían regalado nada Los carnales ¿Algo que le quieras decir a tu hermano? Que fue Feliz cumpleaños ¿Tu hija? Feliz cumpleaños Que se me pasen muy bien ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Esos globos son de Santi! ¡Morro! ¡Cámara! Luego luego se ve que son de barrio de la San Marcos ¡Mijo! ¿Eh? ¿A gustados? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahí está amigos Ya le dimos el regalito Este A Santi Porque hoy fue su cumpleaños Le mandamos un saludo a Ana Isa Medcon Le mandamos un saludo al payasito Yoyis Desde Guadalajara Payasita Yoyis Te mando un saludo y un abrazo Nos vemos También le mando un saludo a Gloria Silva Bueno pues es la payasita hermosa Te mando un saludo guapa ¡Qué bonita! María de Jesús Ruelas Martínez Felicidades a Santi Muchas gracias Dalia Chávez Dice Hola Quick Te mando saludos Carlitos y Santi Carlitos y Santi ¿Qué onda Carlitos? ¿Cómo estás? Eres muy bueno para ser portero Ya te vi Santi ¡Qué bárbaro! Eres muy bueno para meter goles Haces muy buenas triangulaciones ¡Carnal! ¡Felicidades! Ana Isa Medcon Le mandamos un saludo ¡Qué bonita! Tú también preciosa Te quiero mucho Ya sabes Nos vemos Pásenla bonito Me despido ¡Adiós niños! Me despido de esta bonita transmisión ¿Ya la señora algo que le quieras decir por último a su hijo? Muchas felicidades a mi bebé ¡Ay su bebé saurio! ¿Cuál bebé? Un bebé grandote Adiós Elizabeth Alonso Saludos y a ver si vas al Guateque Fest Claro que sí Mándenme la invitación Y ahí nos vamos maquillados Para hacer una transmisión en vivo Y hacemos el cotorreo ¡Pásenla bonito! Nos vemos en la siguiente ¡Ay qué bonitos! Coman tunas y nopales Acompáñenos con leche Vayan a ponerse la ceniza Pero no van los codos Acuérdense Nos vemos Gracias Nos vemos